Si mira, si le vamos a volar Y que sabe hacer? Pega el malazo Pega el malazo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahorita que llevas la música wey Es una pinche regadera de baño ¡Ega regadera! ¡Ega regadera! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Ya es tu mejor! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡No toma! ¡Oye! ¡No toma toma toma! ¡Túbua, túbua, túbua! y su primo es puros huesos ay que malote ¿y por qué elegir a Shinigami Sama? ¿tiene gripe o eres cangoso? es un boiler sin gas ¡Fuera! 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 ¡El boiler! ¡El boiler! ¡El boiler! ¡Boilers! ¡Boilers! ¿Cuántos moilers? ¿Qué hoy no? ¡El chorizo! ¡Ole! ¡Ole! Allá están adentro de esto el Akatsuki ¡El primo por los huertos! ¿Por qué hiciste? Porque mi abuela me la acabó el momento ¡Ja, ja, ja!